La diferencia musical Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos y fluidina para ti Ya te olvidé Y estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herida y lastimarme Y convertirme en un no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente tu enamorada Y aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iba a robarte Ya te ríjame, bésame Yo luché contra el amor Que te tenía y te fue Y ahora ya te olvidé Me tuviste entre tus brazos Pero ahora ¡Ya te olvidé! Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos y fluidina para ti Ya te olvidé Tú lo lograste con herida y lastimarme Y convertirme en un no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Lo infeliz que puedes ser Te dijiste exactamente tu enamorada Y aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iba a robarte Ya te ríjame, bésame Yo luché contra el amor Que te tenía y te fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé ¡Gracias! ¡Gracias!